No sé por qué, pero cuando te pego lo único que pienso, mami, en sexo Será tal vez, de la manera como me entregas Tu cuerpo en el caliente y más Cuando conmigo, mami, chocas Chaca, 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 chocas, chocas Y te amane en la boca, mami, chocas Chaca, chaca, chocas, chocas, chocas Te ponen de espalda y me chocas Te ponen de espalda y me chocas Que tú me sientes, te sobes y busca que tú te comas Eres tú la envaledora Me desculpe tú, mami, chocas, te compras ya Baja el golpe, el calor no es oso y no es la parte que rosa Las palabras provocan y seguí a su bando De cómo estoy mirando mi impuesto, mi copa Así que si te gusta, caminador, mi copa Con mi cuerpo te beso, tía Y te me gustas, tía Tienes bonita de cara, tienes bonita de cuerpo Tienes bonita por fuera, tienes bonita por dentro Tienes bonita de la cama, tienes bonita en la estalla Tienes bonita con ropa, tienes bonita sin nada Y no sé por qué, pero no cuando te pego Lo único que pienso, madre, el sexo Tienes bonita de un sexo Será tal vez, de la manera como me entregas Tu cuerpo, eres caliente y no. Cuando conmigo me chocas. Chaca, 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 chocas. Y te mueves la boca, mami, chocas. Chaca, 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 chocas, chocas. Te poniendo espalda y me chocas. Te poniendo espalda y me chocas. Y yo no body body cambia y te regalas y quiero. Me gusta cantante y ya está muy me bellaqueo. Tienes, tienes freta. Tienes de respeto, tienes de respeto. Te poniendo espalda y me chocas. Te poniendo espalda y me chocas. Te poniendo espalda y me chocas. Linda como rosa. Tu madero está con la lucha chiquitito. A mi lucha se lo borja. Tu silla es mi bebé. Contra mi muñetita que nunca dice que no. Aparece todo mi deseo que siempre te atreveré. Cuando te traje un poco de vicky, no te equivicas. La vez que tu pelees y me lo hace para mí. Tu eres bonita de cara, tu eres bonita. De cuerpo, tu eres bonita. Por fuera, tu eres bonita. Por dentro, tu eres bonita. En la cama, tu eres bonita. En la playa, tu eres bonita. Con ropa, tu eres bonita. Sin nada. No sé por qué. Pero yo cuando te pego lo único que pienso. Mami, el sexo. Mami, el sexo. Será tal vez. Mami, el sexo. Mami, el sexo. Mami, el sexo. ivesse. Mami, el sexo. Y como te trajes acupada. Mami, el sexo. Que aquí, el sexo. Que aquí, el sexo. Esta vez, la combinación. Tiene love and sex Pinar negros